Buen día cariño Mira Un nuevo día comenzó para nosotros Quizás quieres decirme buen día a mi también Jim, te lo ruego, por favor, suéltame, por favor Te lo ruego, suéltame, déjame ir, por favor Shhh Kumus Claro que te irás Pero conmigo No me toques Nunca estaré contigo Nunca estaré contigo Abre la boca Ya déjame No comencemos el día con una pelea Abre la boca No voy a comer Vas a comer, come No voy a comer Abre la boca ¡Déjame! ¡No voy a comer!